Muy buenas amigos, pues ya hemos terminado nuestra visita a los lagos de Covadonga y a la bajada. Nos hemos pasado por el monasterio tan famoso, el monasterio de Covadonga. Ahí detrás tenemos la plaza, hay una pequeña gloreta y unos cuantos edificios, no sé si son una especie de albergue, pero bueno, la cuestión es que vendían un montón de recuerdos que de momento lo que quiero es enseñaros. Lo tengo detrás, fijaos, este es el monasterio de Covadonga. Es que es enorme, está guapísimo y se ve durante toda la subida a los lagos que hay unas cuevas, no sé si aparece representada la imagen de alguna virgen, de estas que os he dicho antes. O sea que no quiero decir mucho esto porque hay mucha gente, y a mí el tema de las vírgenes y los santos no me tira mucho, pero hay que visitarlo ya que estamos aquí, ¿vale? Según parece estará puerta abierta, a lo mejor es un día especial. Hoy mismo, a fecha de hoy es jueves, no tengo ni idea si esto funciona a fines de semana o nos acercamos o qué. ¿A ti qué te parece? A ver, saluda la cámara, chavales. Oye, ¿qué pasa, chavales? Bien, pues voy a darle la vuelta al móvil, así podéis ver la plaza igualmente. ¿Vale? No sé, me parece escuchar que hay una especie de mozón recitando en la oración. Estaba dando un escalofrío, ¿a ti no? Es que he escuchado a alguien que hace... Oye, es como rezar el tío por ahí abajo, hay un tío con un altavoz solicitando, solicitando, recitando en la oración. Mira, le vamos a dar... Es que está lleno de escaleras porque nosotros hemos llegado con el coche hasta la plaza esta, pero fijaos, esto empieza desde ahí abajo. Viene la carretera y bajamos desde allí, subimos por aquí, pero bueno, las cuevas están en esa pared que se ve ya, ¿no? Entonces hay unas cuevas allí con unas escaleras que vamos a ir a visitarlas. Y bueno, ahora lo que haremos será ir por todo el recorrido este de alrededor del monasterio. Le pegaremos la vuelta y veo que hay gente que está dentro. ¿Qué os parece si nos acercamos y vemos un poquito qué es lo que hay dentro? ¿Quieres que entremos? ¿Sí? Estás motivada, ¿no? Ilusionada. Cada vez que tenemos que entrar a una iglesia se nos pone la carne de gallina. Venga, nos vemos. A ver si nos dejan gaba, que la mayoría de sitios está prohibido hacer fotos y grabar. No sea que pierdan los derechos, no tengo ni idea. Ahora nos vemos. Ya hemos salido del monasterio. Es como cualquier iglesia de cualquier pueblo. Es un sitio fresquito, la verdad que es esto, de lujo. Es para estar ahí media horita para quitarte todo el calor de la excursión. Y luego habían un montón de capillas. Mi novia me pregunta, ¿esto para qué sirve? Le digo para qué sirve. Sirve para contar los pecadillos. Es que tú vas allí y le dices al señor, dice, he hecho esto. Llego, te absolvo, te perdono. Ya puedes ir y volver a hacerlo, que no pasa nada. Dios te perdonará. Es tu oficio. Es su oficio, perdón. Mi oficio no es el de perdonar. Mi oficio ha sido entrar ahí e intentar documentarlo. Y el cura me ha dicho, oye, aquí no se puede grabar, chaval. Y por cierto, cuando salgas, deja una limosna. Le digo, sí. Hasta luego. Entonces, aquí estamos dando la vuelta. Bueno, es que estoy hablando aquí, enseñando solo la cara. Este es el pasillo que rodea el monasterio. Y bueno, tiene que ser lo mismo por el otro lado. Le daremos la vueltecilla hacia abajo. No sé si aquí abajo hay un río. No, no hay nada. Bueno, en fin, ahora la siguiente... La siguiente parte de la visita del monasterio, ya os digo. A ver si desde aquí, desde este mirador, podemos ver la parte... Sí que se ve. Fijaos, mira. Voy a enseñarosla. A ver si pillo un trocito de sombra, porque si no se verá bastante mal. ¿Qué pasa? ¿Qué helicóptero? ¿Qué helicóptero? Anda, que no. Vale, mira, fijaos aquí. Lo tenemos ahí delante. Mira, a ver si lo podemos ver. No sé si lo veis allá abajo. Hay una... Hay una edificación justo en la montaña. Está allí en el... Hay unas escalditas que subimos, una especie de cuevecía. Donde dicen que se apareció. Y es que se escucha todo el rato como hay un musen que está recitando unas oraciones, pero con un altavoz. Y... Y no sé qué será. Va ahí y se ve la cueva. Hay una especie de... De poste, un trípode, una cosa, un altar. Una edificación allí. Vamos a acercarnos a ver qué hay. Nosotros queríamos dejar el coche ahí abajo, subir andando. Hemos subido, hemos visitado el monasterio y ahora bajaremos desde abajo, porque el acceso a la cueva es por el... Caminito de abajo. Bueno, hay que decir que todas las entradas de aquí son gratuitas. No nos han pedido que paguemos en ningún sitio. Lo que pasa es que se está poniendo de moda esto que no te dejan grabar. En la mayoría de los monasterios, iglesias y sitios así de catedráticos, o los museos también, no se pueden hacer fotos, no se puede grabar. Yo no lo entiendo, porque vamos... Luego dicen que dejemos propina. Vale, chavales, así que vamos a bajar las escaleras. Y ahora cuando lleguemos a la parte de la cueva, os enseño a ver cómo está el tema. Nos vemos. Bien, pues ya hemos bajado de la parte del monasterio de arriba, y ahora hemos tenido que dejar el coche abajo de todo lo que os había dicho antes. Y está lleno de tiendecillas de souvenirs, fijaros lo que tengo al lado. Es que aquí quien no corre, vuela. Está todo lleno de hiladeritos y cositas de lo que es el monasterio. Eso, para que le guste el rollo. Yo así que a mi madre lo voy a comprar. Mamá, va para ti. Un imán para la nevera, que sé que te gusten. Fijaos qué es lo que tenemos aquí. Un momentito. Una pequeña cascada de agua. Porque antiguamente todas las iglesias, así, zonas religiosas y de culto, construían cerca de sitios donde emanaba algún tipo de energía positiva y donde habían corrientes de agua, si os fijáis. Se buscaban siempre los mejores emplazamientos y eso. De todas formas, una cosa que me ha sorprendido es que arriba había wifi dentro de la iglesia. A ver, ¿cómo va a haber wifi en la iglesia? ¿Es que estaba el cura navegando o qué? Ahí. ¿Qué es lo que quería enseñaros ahora? Fijaos, tengo aquí un muñequito que está al lado del santuario. Todo funciona a base de monedas en esta zona. La historia está en que con este personaje podemos, según pone aquí, aplastar una moneda. Un mecanismo bastante bueno, lo que no sé, elegiremos alguna monedilla de esta para ti. Tengo una de 5 céntimos, vamos a probar a ver cómo funciona. Se supone que hay que echarla en una rendija de estas. No, por aquí no es. Seleccionan la imagen, ¿qué imagen? ¿Qué dices? A ver. No, tampoco es por aquí. A ver, chavales, esto no puede ser. A ver si está jodido esto y está haciendo el primo aquí. Y en este sentido, a ver, no hay más misterio que meterle los 5 céntimos. A ver, la del euro no se la voy a poner, ¿eh? A ver. Pero si la pones no quiere nada. ¿Eh? Si te pones la del euro no quiere nada. Ah, hay que ponerle un euro. Ah, me cachis. Pero, ¿y le he puesto la de 5 céntimos ahí al lado de la derecha, de donde ponía? Sí, sí, ahí pones la de 5, pero aquí tienes que poner el euro. Ah, y hay que pagar para reventar monedas también. Sí, ahí, ahí. Me cachis, es que me estoy guardando un pompa, que tico. Me hace falta parar un recuerdo, no me llega más ya. Que me he gastado todo arriba. Ah, vale, ahora lo entiendo. Claro, funciona pagando un euro para accionar el mecanismo. Vaya. Ahí está. Y antes de meter el dinero tienes que centrar aquí lo que quieras. Y esto que... Ah, vale, se te queda la imagen. Una espada, una... Pero eso aquí quiere decir que luego la moneda tiene esa imagen. La moneda de los 5 céntimos tiene esa imagen. La imagen que tú quieras. Mira. La que tú pongas aquí. Ahora ya me ha picado la curiosidad. Voy a dejar esa imagen. A ver. Espera, voy a elegir la de los lagos de Covadonga. Va, según nos ha comentado, hay que echarle una monedica de un euro aquí a la izquierda. Eso, y la otra al otro lado. Y otra moneda al otro lado. Y ahora... Ahora hay que darle... Hay que darle la manivela, ¿no? A la derecha. Vamos, va. Opa. Ostras, pues ahora empieza a ir dura. La verdad que sí que la está... ¡Ja, ja, ja! Ahí está. ¡Oh, olé! Mira, nos ha aplastado la moneda de 5 céntimos. Fijaos que es lo que ha pasado. La moneda de 5 céntimos sí sale. A ver si se enfoca bien. Sale con la moneda de los lagos de Covadonga con el dibujo. No me lo puedo creer. La ha alisado completamente y ha hecho el dibujo. Lo más que sorprendente. Bueno, tenemos otro recuerdo de la zona. Nunca estaba más. Bien, y para terminar nuestra visita a lo que es el Covadonga, que es que vayamos aquí arriba a ver la cuevecilla esta. Va, dice, a ver qué tenemos aquí abajo. Fijaos, tenemos aquí un pequeño lago con una cascada. Hay un paseo por la parte de abajo donde podemos acceder. Y luego nos dirigimos hacia arriba. No sé qué... Muy bien qué es lo que hay. Sí que hace un momento que había un cura que estaba con un altavoz haciendo una especie de... de misa. Así que vamos a silenciar este momento. Nos esperamos. Vale, amigos. Estamos en la parte de arriba de las escaleras. Y nada más que llegar nos vemos un cartel que pone... El 28 de agosto de 1858, después de recorrer apostólicamente toda Asturias, San Antonio, María, Claret, peregrino de la Santina, celebró la Eucaristía en esta Santa Cueva. Fijaos aquí, lo primero que nos encontramos cuando llegamos aquí arriba del tono... No voy a gritar porque está lleno de gente y aquí son muy religiosos. Hay que tener cuidado con eso. Son... ¿Veis? No sé si podéis ver lo que pone ahí. Y si no lo veis os lo digo. Pone limosna. Está lleno de sitios donde hay que... ofrecer una pequeña... ayudita. Y ahora por la parte de atrás tenemos... La parte de arriba de la cueva. ¿Eh? Cariño, que no se puede. No se puede grabar. ¿Dónde lo pone? Joder, está en todos los lados, toca, no se puede, ¿eh? La verdad es que estaba haciendo un calor increíble hoy. Aquí se está fresquito de lujo. Bueno, lo que podemos ver es el típico... carterito que vemos en todos lados. No se puede grabar, no se puede fumar, no se puede hacer nada. Lo único que te dejan hacer es... es... es colaborar con la causa. Fijaos. Me han puesto aquí unos cerrajos que es demasiado. Estoy yendo por un pasillo. Espera, voy a grabarlo de frente para que lo podáis ver. Me da un poquito de miedo ahora, la verdad. Hay gente rezando por todos los sitios. Pecadores. ¿Qué hacéis? Voy a darle la vuelta, pero con cuidado, ¿eh? ¿Van a ver lo que es? Es el... el emblema del lugar. Porque aquí hay tres cruces. Espero que no sea... parte de ningún sacrificio que hubo aquí. Bueno, y allá de fondo tenemos el monasterio de Covadonga. Se ve perfectamente. Hay unas vistas bastante buenas. Y hemos alcanzado un punto bueno de luz. Sigo mirando hacia abajo. Es un fallo que estoy teniendo. Me tengo que tener que pegar una pegatina ahí arriba con un smiley para poder... Casi me caigo. Para poder... grabar en condiciones. Y desde aquí, fijaos la vista que tenía esta gente. Si es que lo tenían todo dominado. Luego... Luego me pregunta mi novia y dice... Ostras, ¿y por qué construían todas estas cosillas tan... tan bien arregladas y tal? Porque tenían todo el dinero antiguamente. Lo dominaban todo. Así que... Uf, que está haciendo un carnet exagerado. La verdad que es que está todo lleno del agua. Y creo que lo que hay es muchísima humedad en esta zona. Volvemos para la zona, ¿verdad? Venga, volvamos que ya me reclaman. Además, me está mirando mal la gente porque lo de grabar aquí está un poco... está un poco complicado. Venga chicos, nos vemos enseguida. Bueno, y aquí acaba nuestra visita a este lugar tan especial. Yo hoy me lo he pasado genial. Hemos hecho una excursión. Hemos comido fabadas turianas ahí en el medio de los prados. Hay un... un sitio donde... no había mucha gente, pero en una especie de albergue en donde nos han puesto tres tipos de comida habían. Solo había para elegir chorizo a la sidra, fabadas turiana y carpaccio. Creo que es un filete que ya os enseñé el otro día. Que es así, filete de ternera. Dos bistecs de ternera. Y en el medio le ponen... pues tres cosas diferentes. Esta va para elegir uno con jamón, el otro con bacon y otro con panceta creo. Y en el medio también o queso de cabrales de cabra. Diferentes tipos de queso. La historia está en que este plato pesa entre unos dos y tres kilos y toca partirlo. No sé si creo que ha costado unos quince euros. Se coge... Se parte a medias y sale por siete euros cada uno y la verdad que sale de ahí con la tripa llenísima. Yo no sé si hay alguna persona que se atreva a comer eso y se lo coma en el suelo. ¿Qué hay qué? ¿Para beber? ¿Quién es? No, mucha la verdad. ¿Quién es ir a echar un trago? Vale, entonces lo tenemos todo solucionado. Solo nos falta ir a echar un trago de agua porque ahí baja un chorete que dicen que es potable. Es la parte de abajo de... Ahí lo tenéis. Bueno, está el señor de rojo al final del todo. Vamos a ir a echar un traguete bueno. ¿Qué ha pasado? Es como tirar la moneda esa para volver, pues aquí se bebe para volver. Ah, se bebe para volver. Vamos a echar un traguete, a ver. Pasa que no nos pase algo. Venga, todo sea por las costumbres. Pues vamos a echar un traguete de agua. Hay una señora que me explica, dice, este sitio es para que vengas, eches un traguete de agua. Así te garantizan una especie de vida eterna o algo. O por lo menos que te garantizan de que vas a volver. No sé si con las mismas personas con las que has venido. Yo espero que sí, que vengo con la novia. Estoy mirando por donde piso porque fijaos, está todo. Es un camino de piedra. Bueno, desde aquí os haré una toma de imágenes porque se ve toda la parte de arriba donde lo he bajado ahora. Y bueno, esta es la parte del lago de aquí abajo. Y estos chorros de agua deben venir filtrados de la montaña. Me dicen que es potable. Hay un carterito que dice que lo es. Espero que esta noche no me dé... Agua sin garantía sanitaria. Agua sin garantía sanitaria. Bueno. Esto lo estaba contando ahora a los... A los... Suscriptores porque... No tiene... No tiene mala pinta tampoco. No, ya está. Venga. Bueno, pues aquí tenemos los chorritos de agua. Hay que echar un buen trago. No se garantiza de que esta agua sea buena. Hay que. Vale. Hemos echado un traguito, una serie de 10. Mala no puede ser. No, está de lujo el agua esta. Está buena, está buena. Hombre, hay tantas. No se garantiza que... Es que parece mentira. Dice, no se garantiza que esta agua sea... ¿Cómo lo ponía? Espera, que voy a leerlo porque me ha hecho gracia. Nunca había visto un carter que pusiera esto. No se garantiza que... Ah, eso. Agua sin garantía sanitaria. Allá mismo. Esta noche me parece que no vamos a... A pasarlo bien. Bueno. Tampoco tiene mala pinta. ¿Qué? ¿Te ha gustado el agüita esta? Yo creo que estoy mirando a las piedras que me ha re... Buah, hay que tener cuidado normal. Esto es como si fuese aceite, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Venga, pues dejamos el sitio. Nada, amigos, espero que os haya gustado mi visita a los lagos de Covadonga y al monasterio. Y todavía queda mucho por enseñar porque mañana tengo pensado hacer la ruta del Cares. Dice que son entre unos 15 y unos 20 kilómetros. 15-20 kilómetros, casi 4 horas de ida y otras de vuelta. Es el sitio más impactante que os podáis imaginar en cuanto a hacer una excursión en plan en montaña así con acantilados de un kilómetro, creo, de caída vertical. Así que, nada, un abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego.